¡Hey! ¿Qué pedo gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto V Porque regresan los gameplays Ya muchos de ustedes me están diciendo Talent, ya te vas a volver Talent comunica, talent hooka Talent, talent mondrin Talent, no sé, cualquier persona ahora que hacía vlogs O que cualquier persona que sea algo de autos Me decían que si ya iba a hacer eso Y si iba a olvidar los gameplays Pues no gente, yo les dije que sí, que sí Ya iba a un poco dejar de lado el GTA V De momento, porque ya lo habíamos explotado demasiado Pero, pero Regresaron con este mito Hoy iba a subir mitos y mentiras gente Para este video de hoy que tiene de título ¿Qué pasa? Bueno, no sé cuál es el título del video honestamente Pero pues vamos a tratar de hacer Es como un rompiendo GTA Pero no rompiendo GTA, ¿me entienden? El día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa Si cuando hacemos las misiones estas de cacería ¿Qué pasa si le mandamos los mensajes de texto a otras personas? Y aparte de eso, pues ver qué es lo que nos dicen Porque hay reacciones muy cagadas Yo lo estaba grabando ayer para mitos y mentiras Y me encontré con una reacción de Michael Que se me hizo bastante graciosa, ¿no? Qué vaciada, jaja, qué risa XD No manches, qué gracioso talento Y vamos a verlo ahorita Miren, con permiso ciervitos Ahorita los voy a cazar Con permiso, con permiso, con permiso Gracias, váyanse de aquí Salvense ahorita que pueden Para empezar, me voy a poner la invencibilidad Porque ayer lo estaba haciendo ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que me mató un pinche tigre Entonces no quiero que me vuelva a esta No, me voy a poner esta ¡Ah, cabrón! ¡Ah, chinga! Nunca había visto... ¿Qué? ¿Qué? ¡Güey! Nunca había visto un jet Que volara tan bajo Casi se estrella el idiota ¿Se lo vieron o no? Casi se estrella ahí El man ese En fin, vamos a hacerlo Vamos a cambiarnos Para quitarnos este traje y eso Y les digo No es que no vayan a dejar los gameplays Simplemente ahorita Me está gustando más Hacer lo de los vlogs Y todo eso Creo que a ustedes también Les está gustando mucho más Esta idea Y aparte que se vienen con los autos Recuerden que cuando estaba Forza Horizon 3 Subimos contenido Les encantó Los convoys que hacíamos en Forza Horizon 3 Les encantaba De hecho en Talent Gameplay Casi todos los videos de Forza Tienen demasiadas vistas Los convoys que llegué a subir aquí ¡Ay, no! Aquí hay un ciervo Aquí hay un ciervo Espéralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese es? Güey, según esto por aquí hay un ciervo Pero eso es una roca, tío No sé dónde está el ciervo Bueno, les platico También los convoys que llegué ¡Ah, sí, era ese! ¡No ma! ¡Ah, pobrecito! ¡No ma! ¡Cómo me caga! Bueno, son balas salvas No se preocupen Ahorita los vamos a salvar El punto es que tenemos que hacer aquí Por si no saben qué es esto Tenemos que cazar a los ciervitos Tomarles foto Y mandárselas a este maldito Kletus ¿No? No me gustan estas misiones Pero, pues por el video Lo tengo que hacer, ¿no? Vamos a mandarle ahora la foto Y, este, si no se lo mandamos a Kletus Y si, por ejemplo, se lo mandamos a Michael Vamos a ver qué es lo que sucede Pero no solamente Se lo podemos mandar a Michael Mira, Trevor ¿Cuál es tu problema? Seguro que tienes centavillos por ahí 25 por la carne Es lo justo Ok Miren, de hecho hasta tenemos un mensaje de Infernus Ya saben quién es esta chica elegante, ¿no? Este cuerpo es tuyo y de nadie más cielo Wow Debe ser el peor pack que he visto en la vida En serio Debe ser el peor pack que he visto aquí Y ahora podemos, de hecho podemos mandar Se lo podemos mandar una foto a ella A pinche Infernus A Franklin Al 911 se podrá A ver, no sé Vamos a ver si se puede Voy a tratar de aquí con este mismo ciervito Vamos a tratar de hacerlo Lo malo es que tengo que ir foto por foto Cabrón, o sea, vean Foto por foto Casilla por casilla Ah, no, aquí ya no puedo Ay, hay otro Ay, hay otro Ay, hay otro Espera Espera, chaval Ay, hay otro Ay, hay otro Ay, hay otro Ahí está Listo, men Listo Por aquí había Que por aquí también me están saliendo más ciervos Creo, no sé Bueno, lo que les iba a decir Es que ahorita que se viniera Forza Horizon 4 Y ahorita con The Crew Les tengo unos videazos, cabrón Puta, no mames, Stalin Qué videazo, cabrón Qué desastre acabas de mandar, cabrón Vamos a mirar aquí, pobre ciervito Parece como que está dormido, ¿no? Qué bueno que no hay sangre aquí en este ciervito Porque de aquí le podemos mandar Vamos a mandárselo a la pinche Infernus A ver qué dice esta chica de la vida elegante Ahora, Infernus Toma, mira todo lo que te vas a comer No, déjale, pongo Mira todo lo que te estás comiendo, Infernus Jaja, saludos Y dice Eso es lo que creo que es Ok Beverly dice Qué chingados, Trevon Ron dice ¿Por qué nunca me llevas de cacería, Trevon? Y Michael dice Mira, aquí está la que les digo que decía Michael Gracias, gracias Pero me gusta más término medio ¿Término medio, Michael? ¿Quién pide término medio en carne? A ver, díganme en los comentarios de este video Si ustedes piden término medio en carnes Pero no, no conozco a nadie Neta no conozco a nadie que pida término medio Siempre, güey, es tres cuartos O es bien cocida Pero término medio Mejor tómate un chicle, hermano Mejor come chicle O come, no sé, güey Alboni No sé, algo más chicloso que eso En fin Vamos a seguirlas mandando ¿A quién se la podemos mandar ahora? A ver, ¿qué pasa si se la mandamos al 911? ¿Creen que me digan algo? A ver, ya la mandé Ya la mandé Esperemos ¿Qué chingados, Trevor? ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Chinga! O sea, el 911 Me conoce La línea Bueno, puede que sea real, ¿no? O sea, soy Trevor Soy un maldito maniático Pero vaya El 911 me conoce Y me dice ¡Qué chingados, Trevor! No, qué confiancita Qué confiancita, eh Qué confianzudos estos cabrones Vamos a seguir mandando A ver, vamos a mandar A ver, si me conoce el 911 Puede que también me conozcan Los servicios de taxis, ¿no? A ver, ¿qué me dicen los servicios de taxis? A ver si no me dicen exactamente lo mismo Y amigo En serio Bueno Mínimo el de taxi Me dijo otra cosa Amigo, en serio Ok ¿A quién más podría tener una reacción cagada? O podemos ver la de todos Yo creo que eso podría ser Vamos a ver la reacción de todos Bueno, vamos a ver la de mi exnovia Patricia ¿No? ¿Qué dice la pinche Patty? A ver, Patty Ahí te va esta foto, Patty ¿Qué dices, Patty? A ver Cariño Eres tan impredecible Y ni siquiera me mandó su pack, güey La pinche Patty Esas no son No son las relaciones, güey ¿Qué tal? ¿Qué les parece, chat? Si yo lo hago Pongo Bueno, lo quito Ni siquiera me pongo en cámara rápida Se lo mando a todos los contactos Y ahorita, mira Hasta el dirigible, güey ¿Qué me dice el dirigible? O sea, ¿qué me va a decir el dirigible? ¿O qué? ¿Otra vez? ¿Qué chingados, Trevor? Oye, es lo mismo que me dijo el 911 Tío Ya vi que es un mensaje Es un bot, güey Eso es un bot Es un peñabot Un pejebot Pero, en fin A ver, vamos a mandarla a todos Y yo ahorita les digo ¿Qué? ¿Cuáles fueron todos los... Pues los mensajes Y las reacciones que conseguí, chat? ¡Lol! Miren, gente Ahorita que estaba mandando los mensajes Se lo mandé a Devin Pero me acabo de acordar Que Devin está muerto Porque en el final de GTA Vaya, vaya Qué real, eh Qué real A ver, ese güey me pidió una selfie Bastante raro, güey A ver, se lo voy a mandar de nuevo A Nigel La señora Tornil A ver, ya le mandé una foto mía Con el de este Como me la... Mira, me lo sigue diciendo Si pudieras mandar una foto tuya Con el animal muerto La señora Tornil se pondría muy contenta ¿Qué pedo, güey? Pinche pareja bien rara Creo que ni siquiera son pareja Esos güeyes, ¿no? O sea, están juntos Pero no son nada O no sé, güey Pinche raros, cabrón A ver, vamos a dársela ahora a Ron A ver qué me dice Ron Seguro me va a decir lo de qué ¿Por qué no me llevas de cacería, Trevor? Sí, me dice lo mismo ¿Por qué no me llevas de cacería, Trevor? Y ya por último Para enseñarles a ustedes Vamos a mandársela a Wade A ver qué dice el buen Wade Y les enseño todos Para la pared Vaya, lo quiere colgar el Wade Bien, veamos nuestros mensajes, gente Vean, tenemos a Wade para la pared A Ron, al pinche Nigel Que si no saben quién es Nigel Son los viejitos estos bien creepys Que persiguen a famosos Y esto Bien pinche raros estos viejitos, güey Luego está Me mandó lo mismo Maud me mandó Que no sé quién es Maud Esta sí no me acuerdo quién es Creo que es una señora Bueno, evidentemente es una señora Pero no recuerdo Dice ¿Eso significa que me vas a hacer de cenar? Ni siquiera me acuerdo, güey Pero bueno Mary Ann Que es una deportista que encontramos Por ahí por la calle Dice Amigo, en serio Luego por acá tenemos a Martin Que me puso Que chingados Trevor Pensé que Martin estaba muerto O algo Ya casi no me acordaba De la campaña Luego tenemos aquí Donde recogemos a Tracy Donde salvamos a Tracy De su ridículo Que dice Eso es lo que creo que es Lester Dice Necesitas gestionar mejor Tu faceta multimedia Amigo Pinche Lester Lamar dice Yo solo mando tipos Con dos patas Muy rudo Muy rudo El mensaje de Lamar Josh dice Esta vez también Dije Qué pedo, güey Dice Josh Me lo estoy imaginando Con la cara de Lenny No sé quién es Josh, güey O sea, Drake y Josh O qué Ya no me acuerdo quién es Josh Debe ser algo del FBI O algo así Jimmy Dice Tan políticamente correcto Como siempre, tío Trevor El buen Jimmy O sea, mejor no me digas nada Cabrón Mira, ya había un jaguar Que me va a querer venir a atacar ahorita, güey ¿Por qué me mandas fotos de animales muertos? Dice Franklin, güey Déjame cuido de ese jaguar, cabrón Mira, 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 mira Uy, 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 uy Ya lo vi, ya lo vi Lo siento, señor jaguar Lo siento, señor Este Casi me mata, cabrón Ahí iba bien tendido Ya iba bien tendido por mí Luego tenemos a quién A Dave Dave es uno también de la policía El que con el que hacemos tratos con Michael No puedo arrastrarte por eso Dice el cabrón Luego el buen Chef Dice lo mismo Hay algunos que se repiten O sea, si se dan cuenta Otra vez me puso Eso es lo que creo que es La otra es No lo puedo creer, tío O algo así Qué chingados Trevor Es otro, vean O sea, el dirigible Y el 911 ¿Dónde está el 911? Ah, bueno Ah, aquí está Me dicen Qué chingados Trevor Ahora, la pregunta es ¿Qué pasa si le envío Por ejemplo De este pumita Que no es el ciervo que piden ¿Qué pasa si se lo envío A ver a Michael? Michael tiene reacciones cagadas Vamos a mandárselo a Michael Y vamos a volverlo a mandar Pero este ¿Podrías ser más redneck? Bueno Ahí diciéndome como indio El pinche Michael ¿Qué pasa si se lo envío a Kletus? O sea, ¿qué pasa si a Kletus Le envío la foto Pero no de un ciervo De un puma? También me da ¿Cuántos agujeros le hiciste Trevor? Te daré 25 Pero tendré suerte Si logro venderlo Puma muera Ah, también me dan O sea, por todo lo que case Me dan Vaya, tío Vaya Bueno, gente Pues Así Así nada más Estas reacciones Les quería mostrar las reacciones Hay diferentes Les digo Por lo visto Michael es quien tiene más Michael me mandó lo de Supongo que puedes matar Un coyote con una escopeta Trevor Un coyote con una escopeta A ver, se lo voy a volver a mandar a Michael A ver si de pura casa O a Patricia A Patricia, güey Por favor, dime que la Patty Mi novia Mi exnovia Tiene otra respuesta Que no sé a qué te da No Me volvió a mandar la misma Pinche Patty Pinche Patty En fin, gente Estas son todas las reacciones De Cuando les mandan las fotos de animales ¿Qué harían ustedes? Si de repente Un amigo suyo Les manda una pinche foto De un animal Yo lo bloqueo, cabrón Y le digo ¿Qué te pasa, pendejo, no? Me alegra ver que tienes tanto tiempo libre Lo ven Michael tiene más respuestas Mínimo predefinidas Pero bueno Eso fue Le quería mostrar esto Porque lo vi en mitos y mentiras Se me hizo bastante curioso Y puede que ustedes Ahora Siempre Yo sé que ustedes Siempre se habían preguntado Oye, talent ¿Cuáles son todas las respuestas? Yo sé que siempre Se lo habían preguntado Que no podían dormir Si no sabían Cuáles eran las respuestas De todos Cuando les mandaban fotos Y ahora Ya lo saben, hermanos A ver Les voy a mandar una foto De mi osito Este envuelto En ya saben qué, güey A ver qué me dice A ver si de pura casualidad Me dice algo Pero vamos a mandar la foto Del osito Envuelto en ya saben qué Vamos a mandarla Güey, ni siquiera me deja mandarla Ahora no me da la opción Para mandarla No me digas que nada más Es fotografiando animales Que se activa su opción Mmm, qué sad Bueno, gente Gracias por haber visto el video De GTA de hoy Díganme cómo han visto Lo de los vlogs Lo de los gaming Y díganme si quieren ver The Crew 2 Porque se viene The Crew 2 Se viene también Forza Horizon 4 Que ya quiero jugarlo Y pues se vienen cosas buenas En gameplays No se preocupen Va a seguir habiendo vlogs De autos Y de esas cosas Pero Seguirá el gaming Como siempre Gracias por haber estado En el canal, gente Suscríbanse Si aún no lo están Suscritos Pasen el video con sus amiguitos Para que vean Qué es lo que pasa Cuando le mandas esas fotos Chequen los dos videos anteriores Que están saliendo en pantalla Y síganme En todas mis redes sociales Nos veremos En el siguiente video